En declaraciones posteriores al partido, los jugadores del Club Deportivo La Esperanza destacaron la calidad del rival enfrentado, subrayando que fue un encuentro muy disputado y difícil. Aunque no lograron avanzar a la final, los jugadores se mostraron satisfechos con su desempeño a lo largo del torneo. La verdad, pues el partido fue muy guerrero, los rivales hay que darle mérito porque jugaron muy bien. Me parece que tuvimos una buena participación en el torneo como tal. Es un torneo muy bueno y un buen contrincante que nos enfrentamos en semifinales. La desventaja fue que nuestro delantero fue expulsado por el anterior partido y le faltó al delantero que está ahogando. Faltó más precisión para patear y controlar. Fue muy duro el partido y pues fue muy guerriado por el rival y no pudimos hacer nada. Con la eliminación en semifinales, el equipo ahora se enfoca en el futuro. Vamos a ver si conseguimos el tercer lugar y pues igualmente nosotros ya venimos de ganar un torneo, pero ya hay que aceptar la derrota y pues felicitaciones al equipo ganador. Esperamos contra quien nos toca y pues a dar la dura en el tercer puesto. El Club Deportivo La Esperanza se despide de la Copa Corazón con la cabeza en alto y con la mirada puesta en los próximos retos, con el objetivo claro de seguir superándose y aspirar a nuevos logros en futuras competiciones.